Se vienen los puñetazos en la boca. Juego que yo creo que es indie, ¿verdad? Sifu, sale mañana. Bueno, mañana, ya estamos en... Ya es día 8, ¿no? Técnicamente. Ha salido para PC y Play. Creo que este juego no está para Xbox. No lo sé, no estoy seguro. Creo que es de PC y de Play. Play 4 o Play 5, creo. Juego de lucha. Tiene una mecánica muy interesante que consiste en que tú empiezas el juego con 20 años. Bueno, nos lo irán explicando, ¿no? Vámonos. Nueva partida. No hay dificultad y por lo visto el juego es muy chungo. Vale, ¿esto puedo borrarlo? Esto es lo que dijo que jugué el tutorial y el... ¿Cómo se quita esto, tío? Sobreescribir, ¿no? Toma por culo. Vámonos. Es francés el juego. Sí, sí. Revena lo está gozando. Todo el mundo que yo conozco se está gozando este juego a unos niveles increíbles. Es lo que yo sé. Dicen que es muy chungo, pero que está muy bien hecho. A nivel artístico es muy bonito. El combate es brutal. Si lo sabes, dominar, por lo visto, en la polla. La mecánica esta de que te vas haciendo más viejo también está muy bien hecha, pero el juego es muy difícil, ¿eh? Francés, quítalo. Yo he jugado antes... ¡Qué bien va! Dios mío. Va increíble. Pero no me he enterado de nada de la historia. Yo simplemente he jugado para pegar cuatro puñetazos, ver cómo era el sistema. He pegado ahí dos parries y he dicho, bueno, es difícil, pero el principio no es muy chungo, la verdad. ¿Queréis que suba al juego? ¿Queréis que lo suba? Está perfecto. Vale. Vámonos. Ataques pesados a la Y. Vámonos. ¿Cómo se bloqueaba? L1. Y así la ejecución. Me gusta mucho cómo empieza. Es como muy directo el juego, ¿sabes? Controlas a un tío que no sabes quién es, te metes en la casa de unos tíos y ya empiezas a pegarle puñetazos a gente por algún motivo. La cámara aquí no va. Buah, se viene. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aparta. ¿Quién eres? Fresco, ¿eh? Fresco, ¿eh? Y se siente como Dios, tío. Se siente increíble el combate, ¿eh? El que se haga la no-hit de esto no vea, ¿eh? Para fliparlo, tú. Puedes saltar también. Coño, qué susto. No seas arrogante. ¿Queréis que lo ponga con la voz en japonés? Lo mismo pega más, ¿no? Y es más inmersivo jugar esto con la voz en japonés. Molaría, ¿no? Creo que se lo puedo cambiar, ¿eh? Estaría guapo darle con la voz en japonés. No vea el menú, chaval. Sonido, no. Lenguaje. Subtítulos, texto... ¡Ah, no está! No se puede. Me mola el estilo gráfico también. Me gusta, tío. ¿Cómo hace el shading ahí? Tiene que ser en el menú. Audio. A ver. Lenguaje, no. Sonido. Tampoco. Pues no lo sé. Vale. No sé si tiene exploración. Esta parte la he jugado rusheándola a tope. Y no sé si puedes explorar para pillar coleccionables o algo así, ¿eh? No tengo ni idea. La verdad. Grande Nelson. Esos 700 bits, tío. Muchas gracias. No tengo ni puta idea. De si se puede lootear a algo. El juego es muy lineal y es simplemente de peleas, ¿eh? Y de ir mejorando el personaje y tal. Acelerar, mantener el RT. Vámonos. ¿Queréis entonces que vaya al menú principal y le cambie el idioma o suda la polla? Y lo jugamos en inglés y a chuparla. Que es como viene el juego. Lo de la edad que es, ahora lo veréis. Ahora lo entenderéis, que es lo de la edad. Pero empiezas el juego con 20 años. Vámonos. Uy, con un arma, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo! Eso no lo he hecho yo antes. ¡Dios! Y aparte de darle justo al R1, al L1, perdón, para bloquear, también pueden mantenerlo pulsado y esquivar hacia abajo, hacia el lado, ¿veis? O sea, no solo puedes bloquear el ataque, sino esquivarlo, ¿sabes? Y como masterices esto y sepas esquivar todos los golpes y vayas ahí saltando y metiendo palizas... Tiene que haber gameplay. Este juego es guapísimo, ¿eh? Puedes pillar armas, como la botella. Se la estampas a uno en la cara. ¿Sabes? Voy a pillar otra. Si es que hay otra, claro. No me joda que la he perdido. Seré gilipollas. Aquí. Vámonos. Se la tira esa gente en la boca, ¿eh? ¡Dios! ¡Buenos parrys, eh! ¡Buenos parrys, eh! Dios, la cámara. Guapísimo, ¿no, tío? Mira cómo acaba... Mola mucho también cómo acaba el escenario, todo destrozado. ¿Sabes? Todas las sillas rotas. Todo el mundo reventado en el suelo. Las mesas tiradas por ahí. Oye, ¿cómo cambió de hombro? Por ahí. ¿Has venido buscando a alguien? ¿Cómo cambió de hombro? Modo foto tiene. Hostia, no lo sabía. No, no lo sabía. Ahora le he cambiado, ahora lo ponemos en chino A mi me flipa como se ve, y los planos y eso, la música A mi me flipa como se ve, y los planos y eso, la música Vámonos, primer boss Y primera calentada, ¿no? Vale ¿Cómo pego en el suelo? Las peleas contra bosses tienen pinta de que van a estar guapas, ¿eh? Pero que la calaca ya ha sido buena, ¿eh? Tiene postura como en el Sekiro Tienes que romperle la guardia Rellenas la barra y le rompes la postura y ahí lo matas Y luego tienes como técnicas que le das al L2 Y puedes elegir la parte del cuerpo, golpes verticales, barrido, golpe de ojo Y le vuelvo a dar Barrido fuerte Y lo tiras al suelo, ¿sabes? Le vuelves a dar, porque tengo otra barra Espérate que se levante A ver si se levanta Me queda uno más, ¿qué es? Bueno, puedo darle barrio otra vez ¿Cómo se pega en el suelo? ¡Oh! Le ha caído la de subida, ¿eh? Tiene muy buena pinta este juego, tío Y no es muy largo, pero es que es muy difícil Aquí estamos muy chetos porque todo el tutorial Y vas hasta arriba Pero ahora empezamos de verdad, desde cero Y te partes la puta cara, tío Elige tu personaje, chico o chica, no lo veis Machita No me lo veis No me lo veis No me lo veis No, no se han cargado al niño, no me jodas, ¿no? Cargando ¿Has matado a tu abuelo o a tu padre? Ah, pues sí que te mataron ¿O intentaron matarte pero no moriste? ¿Es loca, presenta? Esto es solo lo que hicieron a Absolver, ¿no? Y aquí te ponen un tutorial con los créditos A mí esta idea me ha molado mucho, tío Rechazar, desviar Y lo tiras Ahí está Esto es para aprender a tirar a la peña Y siguen los créditos, ¿a que está guay? El luchador ¿LB ahí abajo o LB ahí arriba? Vale Mira qué guapo, cómo puedes esquivar los golpes, tío Tío, pero ¿cómo es? ¡Subo la cámara! Golpe de palma, vale Uf, es muy complicado saber dónde te va a venir el golpe, ¿no? ¡Grande, Chuso! Eso que te he visto ahí, ¿eh? Bajas arriba Bajas arriba y pum Vale, ese es el barrido ¡Patá furbo! Ahí está Y ataque bajo, vale La tiras Y le metes en el suelo A ver, esto es el tutorial, obviamente, pero... El líder Bien Bien Illo, muy buena pinta, de verdad Yo lo poco que he jugado Que ha sido un poco hasta aquí Un poco más para adelante Me he dicho, Illo Buena pinta Ahora bajamos la cámara Y le cambio el idioma, ¿vale? En el presente, pone aquí Vale, ya estamos jugando Pongo la cámara abajo A la izquierda, ¿verdad? Y le voy a cambiar el idioma también Mira, tablón Esto no sé qué coño es, la verdad Junto con mi padre, Jinfen Era muy conocido y respetado Bueno, esto es como la historia, ¿no? El personaje Opciones Lenguaje No, porque tapan la energía Arriba Arriba a la izquierda A ver O sea, así Pero tapo la edad Un poco más aquí, yo creo Para que la edad se vea, ¿no? Ahora tengo 20 años, ¿vale? Ahora os explico la mecánica esa Un segundillo Vamos a salir Salir al menú principal Espero que haya guardado, ¿no? Creo que aquí está bien Porque, a ver Opciones Lenguaje No está doblado No está doblado Esto es para el texto Pero no le puedes cambiar el... El doblaje Qué pena, ¿no, tío? Molaría un huevo poder jugarlo en chino, tío Vale Pues nada Continuar Vamos a dejar la cámara aquí, yo creo Una injugable Tapan la barra de salud Pero, ¿y yo? Bueno Ahora cuando peleemos Lo vemos, ¿vale? No os rayéis Cuando vayamos a pelear Vemos que es lo que tapamos Y lo que dejamos de tapar Esto, ¿qué coño es? ¿Te puedes pegar con el árbol este o qué? Ah Árbol de habilidades Concentración Es que también cuando peleas Consigues experiencia Y cuando consigues experiencia Puedes desbloquear Esto, por ejemplo El giro 360 con un bastón El barrido fuerte La patada rápida Patada giratoria con gancho Revés cargado Concentración ¿Vale? Lo que no sé Es que es el amuletito este que tienes No sé qué es eso Que tienes como 5 moneditas Y tal Eso no sé qué coño es No sé qué coño es eso Este es tu padre, ¿no? Que se lo cargó el tío este Entiendo que la historia consiste En encontrar al tío Que mató a tu padre Y vengarte ¿No? Lo típico Entiendo Porque al principio del juego Sales tú ahí de pequeño Se cargan a tu padre Y no hay ningún contexto más Ni nada O sea, el tío sigue para adelante Y como que aprendes a pelear Supongo que por eso, ¿no? Y aquí en el tablón Puedes ver la historia, ¿no? Sean, el luchador El club Jan fue entrenado por mi padre y Sifu Éramos íntimos Me enseñó mucho a lo largo de los años Desapareció con su mujer y su hija Cuando yo era todavía joven Volvió años después Para asesinar a mi padre Con sangre fría Ahora vive en la ciudad Y dirige un centro de medicina tradicional Del que no sale Para relacionarse con el mundo Vamos a por ese tío, ¿no? Fajar el botánico El que me cortó la garganta aquella noche Es el primero de mi lista Hostia, qué guapo Está metido en una banda Donde trabaja como botánico Nunca sale del almacén Vamos a por él Un refugio para gente Con enfermedades terminales Donde disponen de una variedad De métodos curativos tradicionales Para intentar aliviar su dolor Se ha labrado una extraña reputación Con el tiempo Gracias a sus milagros medicinales Vale, pero ¿cómo voy para allá? La zona ocupa Empezar Edad 20 Vamos a ver ahora Si la cámara está bien puesta Si no la muevo Ya tomo por culo Pero creo que esta zona es buena Porque ni tapo la vida Ni tapo la edad O a lo mejor si tapo la vida No lo sé Vamos a por el tío Que te cortó la garganta de pequeño Está muy guapo visualmente el juego Mola mucho, tío Los colores y tal A ver, aquí no sale Ni vida ni nada Vale Os comento Tenemos 20 años Si morimos Si nos quitan toda la vida Y morimos Ganamos un año Si mueres Ganas dos años Tres años Cuatro Cinco Tal Vas acumulando años Y vas creciendo Entonces lo importante Es intentar pasarte los niveles Muriendo lo mínimo Para no aumentar tu edad ¿Por qué? Porque cuanto más viejo eres Menos vida tienes Más fuerte eres Pero menos vida tienes Y si llegas a los 75 Mueres O sea Los 20 es cuando empieza Y si llegas a los 75 años de edad Has muerto Y tienes que empezar de cero El juego entero Tapo la vida Sí Tapo la vida Un segundillo que tapo la vida Lo voy a poner aquí Aquí no tapo nada ¿No? Cada vez que haces una ejecución así Ganas Vida también Cada vez que ejecutamos a un tío Nos dan vida Lo cual está muy bien La verdad ¿Eso es su móvil? Qué guapo Tenía un móvil Y como le he pegado una paliza Se ha caído el móvil al suelo Y mira la pantalla Qué guapo ¿no? Vamos a por el botánico Que me rajó el cuello Vámonos Este está dormido ¿Le puedo matar? Momento caranchoa ¿Ha muerto? No verá que le he dado ¿No? Vale ¿Puedo pillar esto como arma? No Están muy detallados Los escenarios también Está guapo tío Madre de Dios Madre de Dios ¿Por qué tengo el hombro cambiado? Fuera coña tío ¿Por qué voy? Hostia Puede provocar Con el select No Mira ahora ha cambiado otra vez ¿Es con el select? No Cambia cuando quiere yo creo Botellazo Joder Quiero hacer la ejecución Aunque ya vamos full vida 20 añitos Vamos a intentar no morir Vamos a intentar no morir Botellazo Y ahora Dame una Me has dado Dos Hola Hostia Cuanta gente ¿No? Aponete Tengo 300 de experiencias ¿Esto qué coño es? Niebla morada La droga que se produce aquí Apareció hace unos años Tras la muerte de mi padre Y su uso se ha extendido Por toda la ciudad Mola porque tiene el ore también Así un poquito Está guay tío A ver Se viene referencia ahora Se viene referencia No Vale ¿Toma, boy? ¿Eh? No tiene dificultad el juego, ¿eh? Esto es el principio. Yo entiendo que esta parte es más calmadita porque es el principio. Yo creo que esto es más relajado porque es el principio. Conforme vayas avanzando, esto va a ser muy chungo. Tiene pinta. Pero mola porque no descansas nunca. Es todo muy frenético. Los niveles son muy cortos. Hay muchos enemigos. Tienes que estar súper atento a todo. A mí me mola mucho el ritmo, tío. Pero tengo la barra esta. Ah, se te rompe la barra. Vale, recupero vida con la ejecución. Hijo puta. Vale. La música. ¿Esto lo puedo coger? ¡Ojo! Que vamos a barrer la mierda. Mira cómo lo pilla. Lo pilla como un bastón, tú. A barrer la mierda, tú. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Uf, la que me han dado! ¡Hostia! ¿What? ¡No! ¿Por qué le rodea un aura amarilla? ¿A eso qué es? Me ha matado. Este es tu contador de muertes. Aumentará en uno con cada muerte. Mantener X para continuar. Vale. Y me puedo gastar experiencia en cosas. Ese tío ¿por qué tenía un aura amarilla? Porque está bufado. Son más fuertes. Vale, vale. Ok. Esto puedo desbloquearlo. Concentración. Giro 360. Patada giratoria. Aplastar cabeza. Atrapar armas. ¡Hostia, qué guapo! Te tiran una botella y la puedes pillar. ¿Sabes? Cancelar empujón. Contraataque desde el suelo. Maestría del entorno. Empujón. Vale. Golpes con persecución. Pie cruzado. Ese me gusta, tío. ¿Cuál me meto? El juego no tiene dificultad. Y yo, el juego no tiene dificultad seleccionable, me refiero. No que no sea difícil, coño. Esta no puedo, tío. Está como bloqueada, ¿no? Invertir lanzamiento. Vale. Hostia, gancho que puede resistir ataques mientras se carga. Este está muy bien. Ok. ¿Y ahora qué hago? Resucito, ¿no? Cuando resucites, el contador de muerte se añadirá a tu edad. Y ahora tengo 21 años. Vale. Y eso vuelve a cero. Pero sigo teniendo 21, ¿verdad? Sigo teniendo 21, vale. Esas vidas, que son 5, no son para todo el juego, ¿no? Eso es una locura. Son por nivel. 5 vidas por nivel. Puedo resucitar 5 veces por cada nivel, ¿no? Si mueres otra vez, te quita 2. Si muero otra vez, me quita 2. Vale. Y si me lo paso sin morir, me devuelve el año. No, no. O sea, tengo 21 hasta el final del juego ya. O sea, cada año que te suma es para toda la puta partida, ¿no? Para toda la run. Esto es coño, ¿eh? Elegir una recompensa. Vale. Edad. Durabilidad de las armas. Aumenta la durabilidad de las armas. Aumenta la salud al eliminar. Esto es importantísimo. Aumenta. Esto es importantísimo. Me da igual todo lo demás. Eso es muy, muy importante. Vale. Y aquí tienes también árbol de habilidades. Vale, 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 vale. Hay que intentar pasarse el juego antes de llegar a los 75, porque mueres de viejo. No mueras ahí. No. Ay, se caen, coño. Si se caen, no los puedo ejecutar, tío. Si se caen, no los puedo ejecutar. Vámonos. ¿Qué es mejor? ¿Esquivar así justo haciendo parry o... Así? En plano orgánico, tío. De no bloquear, sino esquivar. Lo que pasa es que es muy rápido el juego. ¿Cómo coño sé si el golpe viene de arriba? Si viene de abajo. Es complicado, ¿eh? Sobre todo con 7 enemigos rodeándome. ¿Cómo coño sé quién me va a pegar en la cabeza? ¿Quién en los pies? Es muy difícil, ¿no? ¿Qué? Buah. Evitar lanzamiento. Mantener LB y abajo. Vale. Muerto. Ok. Vale. Ese tipo de enemigo, cuidado, ¿eh? Con los lanzamientos y tal. Billetes. El menú es tan blanco. Dinero de la droga y las extorsiones. Y sin duda también de los asesinatos. A mí lo que me flipa es cómo se ve, tío. El estilo me encanta, tío. Vámonos. ¿Dónde coño es tú? ¿Por ahí? ¿Por el ascensor, no? ¿No? 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Es muy gore, no, ¿no? Sale poquita sangre en el... Se puede esquivar así, vale. Mira, así hace como un dash. Tiene poquita sangre, ¿eh? Vamos rápido. Ey. Oof. 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 No veo nada, hermano Cuidado ¡No! ¡Oh, qué difícil, eh! ¡Cuánta peña, tío! Vale, 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 vale Entiendo, 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 ok Voy a intentar pillarle el rollo, eh Con tanta peña creo que no hay que bloquear tanto, ¿verdad? Interceptar gancho Esto ya lo tengo Corte de muslo Garra fluida Intenta que no te rodeen, ya Tengo que esquivar más, ¿no? Con el R2 Voy muy agro, sí Esto quiero hacerlo, tío, pero todavía no puedo Contraataque desde el suelo estaría bien, eh Vale, y ahora resucito ¿Ahora qué gano? ¡Dos años! No, gano uno porque el otro me lo han quitado Tengo 22 ¿Cómo se esquiva esto? Los golpes con armas No los bloqueo Los esquivo, ¿no? Así Vale Si te rodean pierdes Como en una orgía Hombre, hay ganas Vale Voy a pillar esto que está nuevo Aquí hay algo Folleto del club La quema a las 10 El club Es donde espero enfrentarme a Sean He oído a uno de los matones decir que iban a apostar algo esta noche Uh, se viene, eh Pelea en discoteca, lo típico, tío Con el Con la electrónica de fondo ahí pegándote gancho, a ver Vale, hay dos puertas Uh With great difficulty I bet your key is going to make things a lot Don't even think Yeah Vale He pillado unas llaves Disopilloso ¿Qué es mejor? ¿La barra o la botella? La barra, ¿no? A ver Podemos hacer algo más Salud al eliminar Aumenta más la salud Dámela ¿Pero qué es lo que estoy gastando aquí, señores? O sea, por cada estatuita de estas que vea Puedo gastar una cosa ¿No? Un punto de eso O sea, cada estatua que vea Edad 22 Puntuación y experiencia Edad máxima para desbloquear Vale Ganancia de equilibrio Y aumenta la ganancia de concentración Tajo un desvío Aumenta el daño del arma Y el impacto del equilibrio del oponente Añade media barra de concentración Hostia, a ver Eso está muy guapo Voy a hacer esto, lo de eliminar ¿No? Al principio Hostia, me está molando mucho, ¿eh? Me está molando mucho, tío Puerta de metal Joder, puedes investigar hasta la puta puerta, ¿ves? Cuando te vengan cuatro a la vez Tienes que intentar que el que tenga arma Se quede lo más atrás posible Vale Cuando cambias de zona Como que pega mini tironcillo, ¿sabes? Es rarísimo Bueno, este me lo follo, pero rápido Ah, bueno, a esta Vale Modo sigilo, ¿eh? Que no me rodeen Que claro, no veo No me ha pillado el palo, el hijo de puta ¿Cómo se esquiva eso, tío? ¿Qué? Hostias Hostias Vale, me pillo esto Estoy pillándole el trugo, tío Estoy... O sea, pillándole el tranquillo A ver cómo funciona, ¿sabes? Es la primera vez que juego, coño No, mira qué me han dado Oh, qué pena, tío Creía que me lo podía cargar Vale, resucito otra vez, ¿no? No uso los ataques de concentración Debería, ¿no? Feliz de 24 Muchas gracias Mira, se me va A ver Esto, esto debería usarlo, ¿no? Ok Mira, mira la cara A ver cómo te va saliendo barbita y tal Todo guapo, tío Vaya paranoia de juego, tío Flor morada Una flor que se usa para crear la niebla morada No debería salir eso en un menú Sino en el propio juego, ¿no? Porque tenés que entrar en el menú Que te pegue el flashazo blanco Un poco raro, ¿no? Adiós La que te ha caído Bueno, la que os ha caído es chica, ¿eh? Y el palo me lo quedo, ¿eh? Y pillo el nuevo Por la durabilidad ¡Qué poco diálogo! Solo reparte palos Mira qué bonito, tío Vale, mira Aquí podemos gastar un punto Ok ¿Qué debería usar ahora mismo? Aumenta el equilibrio máximo El equilibrio es mi postura, ¿verdad? La durabilidad de las armas La ganancia de equilibrio al esquivar Tu ganancia de concentración El impacto del desvío ¡Uh! Esto es muy bueno Aumenta los frames, ¿no? A los que puedo hacer un bloqueo perfecto ¿Es eso o no? El 25 ¿Qué coño es el 25, tío? Equilibrio, estamina Juan, ¿qué hace? Hermano, ya empezamos Con el Juan que hace de los cojones ¡Sale el juego mañana, coño! ¿Qué quieres que haga, picha? No sé cómo coño funciona, hermano Tarjeta Tarjeta Vale, vale, vale Adiós, yo quería ir por el otro lado El que sacó matrícula en botánica Buf Esto va a ser duro, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Y yo! ¡Para acá, para acá! Esto es como el Sekiro Hay que pillar La zona ¿Sabes lo que te digo? ¡Y yo! ¿Eso cómo se esquiva? Eso no se equivale, tío No sé ¿Qué coño? No, ahora ¿Qué cojones? Uy, eso se esquiva para al lado yo creo, ¿no mejor? ¡Ay, qué mal! ¡Cómo me la polla! Cortaré el cuello Eso es Le sabes que flipas A ver, me han matado cuatro random y no me mata el boss Esto es pura potra rara No paro de dar al L1 Me pasa como en el Sekiro al principio Que no paraba de darle al L1, tío También es verdad que En algunos juegos de estos me adapto muy rápido, tío En este tipo de juegos de... En el Sekiro me pasó que me sentí cómodo muy pronto Y me hacía las cosas bien a la primera Me acuerdo que me cargué ¿Cuál fue el que me cargué a la primera, tío? El búho no se llamaba ¿Cómo se llamaba, tío? Que era como tu padre ¿El búho era el búho? No, ¿era el búho? No me acuerdo No sé si era el búho La bruja No Era un tío viejo Que era como tu padre Era el búho, creo Genichiro no Genichiro no Genichiro me mató Sobre todo la primera vez Vale Entiendo que el nivel nos lo hemos pasado, ¿no? Esto de coño es Ah, para entrenar, ¿no? Vale Pasividad de la IA Reiniciar situación Agresividad Eh, hay cosas aquí Un machete Humano, lo matas Ah, es inmortal Claro, vale Es como el tío este inmortal del Sekiro, ¿no? Vale Vale Ok Tenemos dos mil de experiencia, ¿eh? Tenemos dos mil de experiencia ¿Cómo me la gasto, tío? Esto de coño Aquí me lo gasto, ¿no? Vale, aquí me lo gasto Y yo el flashazo de luz Deberían bajarle un poco el tonito al menú, tú Patada rápida Patada giratoria con gancho Esto está muy bien Es darle tres golpes fuertes Vale Esto lo voy a desbloquear Desbloqueo permanente No entiendo Lo que estoy desbloqueando ¿No es para siempre? No es para siempre O sea, lo que estoy desbloqueando Es para esta partida En cuanto... Ah, claro Lógicamente O sea, tengo la posibilidad De desbloquear Permanentemente habilidades Aunque me muera Y empiece el juego de cero Tengo esas habilidades Ya desbloqueadas, ¿no? Hasta que no lo pillas Permanentemente no Hostia, pero entonces Si quiero empezar el juego de nuevo Porque, por ejemplo Tengo 24 años Y voy por el nivel 2 Y digo, oye, yo voy muy mal Voy a reiniciar mejor Me lo compro Y ya lo tengo Mira, justo después de... Esto me gusta Vale Eh... ¿Vamos al siguiente nivel ¿O qué? Y aquí puedes ir viendo El lore de... Museo El pasado de Kuroki Es impenetrable Es evidente que es japonesa Y hay rumores Que la relacionan Con los bajos fondos De este país Algo debe obligarle A exiliarse aquí en China Ahora dirige Un museo de arte Trabaja día y noche En su exhibición Más ambiciosa Hasta la fecha Vale El club La zona ocupa 13 de 17 ¿Eso qué coño es? ¿Qué es 13 de 17, tío? Buenas Seguidme en mi canal Gracias De nada Toma, pues me he baneado Eh... Los coleccionables Vale ¿Por qué no va el mando, coño? Bueno, no va No va el juego en general No lo entiendo ¿Qué cojones? ¿De verdad quieres volver A este escondite? Que no, coño Hostia ¿Por qué va tan mal El juego ahora? ¿Qué coño ha pasado, tío? Se ha puesto a 1080 Por la cara Vale ¿Lo veis ahora bien? Quita el DLSS Desactivado Te diría que va peor Sin él, eh ¿Puedes volver a un nivel Que ya te has pasado antes Con los años que tenías? Vale El club Muy buena pinta, eh El juego, por lo visto Si sabes jugar O sea, la segunda O la tercera run Es súper corta Te puedes pasar el juego En una hora y media A hora cincuenta Nah, se viene, ¿no? A ver, un segundillo Voy a volver a ponerle El DLSS Porque, de verdad Yo lo tenía en calidad, ¿no? Mucho mejor Y mucho mejor de rendimiento ¿Dónde coño va a parar? Hola ¿A esta gente le espera? Ah, no tengo No estoy en lista Bueno Tengo un carnet Hay que entrar Uh, estos ya tienen resistencia, eh Dios Que guapo El juego está en Steam No lo sé Yo lo tengo Yo le Yo le he pillado en la Epic ¿Qué quieres? ¿Dónde está Sean? Que vamos a tener aquí un problema Problema ni polla ¡Hostia! La cámara a veces me jode, eh El del bate de béisbol Mejor que no lo quitemos de encima rápido Ha muerto Al darse con la puerta, tú Tenemos un bate de béisbol Señores Empieza el botellón Mucha gente, ¿no? Estoy cubriéndome, cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estaría, ¿no? ¿Vos? Hermano, bien, ¿no? Esto es lo típico de que me motivo ahora Me creo que se me da bien y llego al nivel 4 ya Y me están caneando Vale, ¿qué me pillo? Hasta 25 Vale, esto debería pillarlo ahora Porque como pase de 25 años No me lo puedo pillar ya, ¿no? Esto es importante Aumenta las armas que arrilean que te cagas, ¿eh? Porque las armas quitan mucha postura Y hacen mucho daño Y las uso mucho Siempre que puedo voy a usar un bate, un machete O lo que sea Tengo que pillarlo sí o sí Ok, entiendo O sea, si me paso de los 25 ya no llego a eso Vale Ok Mira las gafas Te falta un punto para la vida Tienes dos de tres No lo entiendo Mira Botellita ¿Cómo la coge con el pie? ¿Os dais cuenta? Le pega así una patadilla con el pie Hay un camarero por aquí que pueda matar Hostia, viene gente, ¿no? No sé cómo esquivar esas cosas, tío A ti te tengo que matar rápido Y a ti te tengo que matar también Necesito un arma para este tío Estos tíos, ¿ves? No sé matar a estos tíos Me revientan Esta gente de mí me revienta, tío Un arma, un arma, un arma ¿Cómo me cargo a esos tíos? ¡No! La concentración, esto hay que usarlo Es verdad Que es como un golpe gratis, ¿no? La cámara lenta esa es la... Mira, aquí hay una botella, coño Voy a llevar encima por si acaso RB y joystick izquierda Izquierdo Esto es vida gratis Bueno No me lo puedo creer Viene mucha peña, ¿eh? ¿Qué va? Aquí me voy Eh... al límite puerta con código joder con el menú hermano de verdad no puede ser un menú un poquito más oscuro me está gustando mucho esto a mí imagínate verte una no hit de esto total chuso estará entrenando seguro chuso chuso se pone a entrenar con este juego 100% y se intenta sacar a no hit seguro es que es un juego hecho para el chuso en verdad hay una botella ahí atrás no sé menos mal que no me ha dado esa aquí me voy a los chiquitillos para pillar vida esa es pillo la botella se la tiro lo reviento contra la pared bien vale hay algún arma por aquí la concentración es verdad hermano esta mierda no la uso pues esto habría que mejorárselo para tener más ataques de eso y te hace zonas enteras así ese tío va a morir antes de que me pille hostia pobrecillo era un camarero perdón mucha peña mano no me rodeéis coño un arma un arma un arma las armas son la polla dos gordos eh dos botellas se viene puede venir de uno en uno rompe los biombos vale y vienen vale son lentos esto va a ser muy complicado que va estoy fuerisima hermano es muy chungo y mola mucho tío otra vez no he usado el N2 parezco gilipollas es muy está muy guapo y es difícil y requiere un nivel de concentración y de estar a full que es la puta polla tío bueno al deathmouse ese habrá que matarlo digo yo ¿no? el L2 sí, sí vale voy a tenerlo en la cabeza L2 en cuanto vea a alguien vale hacen apuestas aquí de peleas ¿no? es que la estética es increíble pero vosotras sois malas tenéis pinta de pegar es que las quiero matar por si acaso tío las quiero matar por si acaso claro es que bueno y mira esta bueno lo que yo te digo a ti si no las mato ya ve mira como esquivan pula que te he dado ¿eh? hijaputa son muy buenas hermano te mata o sea me mata casi me matan el puto L2 no me lo puedo caer lo uso ahora 100% se viene este gente hay que matarlo rápido tío no os caigáis cabrones quiero recuperar vida tío vale están ahí abajo uff no como esquivo eso me lo han dicho antes pero no sé cómo es ah me matan qué pena muy difícil esto 2.500 de experiencia vale hay que pillar cosas patada rápida papá vale esto está muy bien la patada rápida está muy bien el revés cargado me gusta también es que no uso nada en realidad resucito tengo 25 años voy mal 25 años en este nivel mal entiendo que mal what hostia encima este tío tiene como dos vale vámonos hostia ¿y esto? como me recuerda al hotline miami no tiene nada que ver porque hotline miami es un juego que no tiene nada que ver con este pero me recuerda un montón en muchas cosas tío en el ritmo en la música en el frenesí no sé por qué tío ¿este quién es? este es uno este es uno de los que estaba cuando mataron a tu padre acabemos con esto me revienta me revienta este tío me mata vale vale y cambian los colores esto es la polla pase para ir a la quema el L2 tío me cago en la puta con el L2 no lo uso no lo uso tío puto L2 por aquí o por allí por aquí hace falta una tarjeta ¿no? y por aquí no ¿no he estado yo aquí ya? ¿never surrender? mentira ¿no? ¿never surrender tío? nada ha puesto dinero el Grefg aquí ¿dónde coño estoy? vale esto es vida gratis está muy bien y vaya ropa guapa ¿no? no 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 botellas Voy a morir Difícil, eh Difícil, 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 difícil Difícil y me gusta, eh Invertir lanzamiento Voy a ahorrar Yo creo que voy a ahorrar 26 años Usa el L2 Hermano, ¿sabéis que el L2 no es infinito, no? No sois conscientes De que el L2 no es infinito, ¿tú? El L2 hay que recargarlo Ahora tengo el L2 No, no lo tengo Bueno, el botellazo que me ha metido, chaval Estoy en el otro lado, ¿no? ¿Este es el DJ? No veo nada Está súper oscuro No veo nada, tú Hostia, la que le ha caído al pobre Vale, ¿puedo apagar la música o algo? ¿Y para qué he venido aquí? Para ganar experiencia, ¿no? Porque cada pelea que ganas es experiencia Y esa experiencia la gastas en habilidad Y está bien pelear En realidad es necesario, tío Eso es las luces ¿Y qué hago? Pero quiero decir No puedo ni apagarlas ni nada, ¿no? Vale, ahora se puede ir o por aquí Esto es para salir Vale, he vuelto al principio Entiendo que ya tengo la tarjeta Para salir de la discoteca E irme al siguiente nivel Mucha botella Lo cual está muy bien Recupero vida Vale, estos son mierdecillas, ¿eh? Qué guapas las vestimentas y todo, ¿eh? Increíble, tío Increíble Esta tuilla aquí Eh, no puedo, ¿por qué? Se ha quedado pillada esta, ¿no? ¿Esta que hace mojitai? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? No entiendo nada Hostia, se ha bugueado el saco ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Dios santo Eh, vale Aumenta la salud de eliminar Esto me mola mucho, tío Porque te haces bastante tanque al final Si ejecutas a un tío Vamos a llevarnos una botella, ¿eh? Chuso, lo habrás flipado Chuso, ¿tú te lo has pasado ya? Supongo que sí, ¿no? Le habrás metido un vicio, tú Se han bugueado todos los sacos No veo nada ¿Qué? No, en un pasillo no No me lo creo Hermano Me cargo a los chiquitillos Y que me den vida Para, por favor, ¿eh? No No, la que me ha dado, chaval Hija de puta Veintisiete años Hasta setenta y cinco Tenemos márgenes No veo nada Con la puta cámara, tío Hermano, la cámara Hostia puta, ¿eh? Cuidado Veintisiete años Veintisiete años Oye, aquí ¿Dónde se lutea el subfusil? Uy Buah Esta es la de arriba, ¿verdad? No, que va Lucha contra mí Se viene Vale, pero un momento Que quiero pillar un arma Si puede ser Hombre Hostia, está rápida La cámara a veces Jode la vida O soy yo No me como esquiva Guapísimo Guapísimo, hermano Guapísimo, hermano Yo creo que hay que ir A por los débiles Primero ¿Esto qué es? Son ladrillos Voy a pillar palo Mejor Para curarte Y después ya Por los gordos ¿Verdad? ¿Es por aquí? Me estoy fumando Un porro, ¿verdad? ¿O no? Esta gente Que está muerta Si es por aquí Seré gilipollas He vuelto A la discoteca Qué guapo Qué guapo, tío La estética Es brutal, eh Este es el boss De esta zona Eh, ya tengo una Venga, cojo el palo Este Espérenlo bastante rápido Hostia, tú eres muy rápida Te he tirado al suelo Me voy a pillar el suyo ¿No? Que está menos usado Pero esto no era el boss ¿No? Mano, me duelen los dedos No os lo imagináis, eh Tengo las manos Hipertensas, tío Estoy agarrando el mando Con una fuerza ¿Esto qué es? No sé, le he dado What? ¿De qué sirve darle a la A aquí, tío? No lo entiendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hostia, esto es la discoteca Pero ardiendo, ¿no? Ah, como tenía otro color Digo, lo mismo se puede coger O algo Esto es hace muchos años ¿No? Es como un flashback Aquí no había una discoteca Había un templo Cofre de fuego Una vieja caja Me resulta familiar ¿Por qué no te lo ponen aquí ya Dentro, in-game Y no tienes que darle al menú? No lo entiendo, la verdad Buah Y esto es la discoteca, tío Uf, esto va a ser Buah Esto va a ser muy chungo Esta ¡Que muera esta! Vale ¡Vamos! Vale El Elevore no lo tenía disponible todavía ¿No? O sea, me estoy viendo venir Tú fíjate, eh Se me está dando bien el juego De momento, ¿no? Además Se me está dando bien De chorra un poco Porque no estoy usando Ni una puta habilidad De las que he desbloqueado Estoy aporreando El cuadrado y el triángulo Y el Elevore Estoy Elevoreando el cuadrado Triángulo, cuadrado Triángulo Intentando tener reflejo La de gente que va a venir A decirme Os lo juro Esto pasó con el Sekiro Que esto ya me lo he pasado Yo fuera de cámara Os lo juro Esto me ha llegado a pasar Imagínate el halago Que es para mí Que alguien me vea jugar medio bien a un juego Por primera vez en mi vida Y digan Este tío se lo ha pasado fuera de cámara Tú imagínate, eh No es broma, eh No es la primera vez que me pasa Eh... Reserva de equilibrio Vale, yo creo que debería pillar algo de aquí, ¿no? De aquí o de los rosas Aumenta el daño del arma Y el impacto en el equilibrio del oponente Esto es muy bueno, eh Esto es muy bueno, eh Sobre todo porque Llevo arma todo el rato Esto ya sí que es el boss Como mola la fotografía, tío La que parece que entiendo Sifu ¿Qué significa Sifu? Joder, pues sí que tiene calor, ¿no? ¿Qué escenario? Me ha tirado el arma ¿Cómo recupero postura? Así, por el tiempo Estoy intentando pegarte Pero no puedo H CRITICICS La que me ha dado, chaval La que me ha dado, tú Maestría de entorno Garra fluida Es que no estoy usando nada de lo que estoy comprando, ¿eh? Esquiva Tienes que esquivar Bloquear todo va a suponer un problema si te acostumbras Ya Vamos a resucitar ya 28 años Con este me hago viejo, ¿eh? No, no, no. Tienes que LA Tienes queEM No, no, no. No, no. No, no, no. Ya está. ¿No puedo coger eso? ¡Ahhh! ¡Qué pena! ¡Hostia! Ahora sumo dos años La postura Si te cubres mucho con arma te rompe la postura Voy a tener 30 30 años Me sube el daño y me baja la salud He entrado en los 30, tío Pero yo creo que me lo cargo ya, ¿eh? Me lo cargo a los 30 Ahí está Los 30 son los nuevos 20 Ahí estamos, no pasa nada ¿Coño? No me joda que tienen fases como en el Blobbon y tal No me toquen los huevos, tío Me voy a los 40 aquí, ¿eh? Me voy a los 40 aquí, pero fácil, vaya Gua, ¿qué hago, tío? Es que no sé jugar A esquivar no sé, tío Hostia, no lo he visto venir No puedo, hermano Ya es muy chungo este tío, ¿eh? No hay ningún arma por aquí Ni nada No hay ningún arma, tío De ningún tipo Pierdo postura Recupero postura Recupera postura, por favor ¿Por qué no recupero? ¿Se puede saber por qué? Ah, mientras sprinto no recupero ¡Ay, no me jodas! Esa habilidad la apoya, ¿eh? No veo No veo, no veo, tío Hermano, no veo Hermano, no veo Hermano, no veo Buah, 32, ¿eh? Buah, esto es una putada Esto es una putada de las gordas, ¿eh? Con esta experiencia que tengo Debería desbloquear habilidades de manera permanente El contraataque desde el suelo Me parece obligatorio Esta habilidad me parece obligatoria Desbloqueo permanente Por tres ¿Cómo que por tres? No entiendo el por tres ¿Eso qué coño es? Tres veces más 32 Yo creo que con los 32 me lo cargo, ¿eh? ¿Cómo va de postura? Vale, va... Uf Puede que a los 36, ¿eh? Por favor Ok Joder, me cago en tu puta madre, hermano Hostia, es que es muy chungo, ¿eh? En este En este boss es donde Donde tienes que aprender a jugar, ¿verdad? Este es el que tienes que Aquí es donde te vas a tragar mierda Hasta morir Sí, con este si no sabes esquivar Es imposible Yo creo, vaya O sea, sin morir Esquivar como con el L1 O con el R2 Así, ¿no? No puedo ver Vale, vale Vale, con el L1, perdón Y agachándote y eso Hostia He llegado viejo, ¿eh? He llegado viejo, ¿eh? ¿Cuántos años tengo? 35 tacos ya, ¿eh? ¿Con cuántos años empecé la pelea? ¿Con 28? Buah, tengo 35 tacos, hermano Lo máximo es 75 Tiene pinta de que voy a tener que hacer una rerun de esto, ¿verdad? Entré a la discoteca con 26 He salido con 9 años más, tío Vas muy bien Voy bien en la run Vamos a ver esta cosa Eh... Vale, esa experiencia que tengo Revés cargado Ojo, vale Pam, pam Pam Dos para adelante y triángulo Ataque con un gran avance hacia adelante Es que yo no sé qué habilidades Es que, tío, son muchas habilidades, ¿eh? Se te olvidan Es imposible Masteriza todo esto, tío Hay muchísimas cosas O sea, mantengo el... Se me olvida Se me olvida Esto me voy a pillar uno No sé ni empujar No sé ni cómo se empuja Golpe agachado Esto me gusta Vale Se guarda automático, ¿verdad? Vale El museo La zona ocupa El club Y esas llaves, ¿qué son? Porque en el club Me han faltado dos llaves Secretos Las llaves son los atajos Vale, 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 vale Ok Juan, tengo que dormir Un nivel más ¿Qué os parece? Un nivel más Está guapo el puto juego, tío Un nivel más, ¿vale? El nivel del museo Qué guapada, hermano Es que se ve guapísimo El juego, tío Buf, aquí tienen machetes Y todo Pues ya me dirás tú Pues ya me dirás tú Me cago en tu puta madre Le he rajado el cuello ¿Cómo coño? Joder, ¿a qué me han dado Los dos primeros enemigos? Pues tú imagínate, ¿no? Esquiva Y yo que no es tan fácil Cojones Que le doy al L1 Y abajo y tal Pero no me hace mucho caso Muchas veces, tío Mapa del museo Vale ¿Cuántos niveles son? O sea, este es el tercer nivel, ¿no? Ajá Son cinco niveles Hostia, voy por el tercero Pues si son cinco No vamos tan mal Es verdad, ¿eh? Pero claro Aquí podemos aumentar Yo que sé Aquí podemos llegar A los 50 años Perfectamente, ¿sabes? No tenemos por qué ir Igual que como hemos ido Hasta ahora Cada vez el juego Es más complicado Y cada vez requiere más de ti Como jugador Y como O sea, para aprender Las habilidades que hay Y todo eso Mira, NFTs Entonces podemos llegar aquí Al año Yo que sé A los 60 Hay un tío en la puta esquina ¿En serio, hermano? ¿Ves? Ya está Ahí tienes Tres años más Ahí tienes Tres años más 38 tacos Por no haber esquivado eso bien Al mínimo fallo Bueno, esto lo estoy bloqueando Pero Quito poca postura ya, ¿eh? Dios Dame el bate Los escenarios son la polla, ¿eh? Uf Eh, una polla Que te comas ¿No? Eh ¡Puedo tirar en las muñecas! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo, tío! Está muy oscuro para vosotros Porque yo lo veo oscurito, ¿eh? A mí me mola verlo así Pero claro En el directo se ve Aún más oscuro Vale No sé quién tiene más vida Hombre Buena esa Hostias Bueno, lo que tú quieras No lo mates Vale ¿Eso me da vida? O sea, cada vez que muere un tío Gano vida Sí Sí Efectivamente Bueno Tengo un puto machete, hermano ¿Sabes lo que te quiero decir? Puta madre, ¿no? ¿O qué? Hermano Me matan ¡Uf! ¡Eh! Joder Lo que vas sufriendo con Enemigos random De una puta sala Ya, ¿eh? Ya no son ni los bosses, tío Bueno ¿Esto qué coño, eh? ¿Quién está pintando? Hostia, pero esto qué cojones, ¿eh? Nah, nah, nah Mucha peña aquí Ah, eso hace daño Ojo, ¿eh? ¿Quién tiene...? No, ni con machetes y todo ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena, qué 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 pena ¡Qué pena! Vale Necesito desbloquear barras 42 años, ¿eh? Qué guapo Cómo te cambia la cara, tío ¿Qué pasa? Que con 42 años Quito más postura Pero tengo menos vida ¿Veis cómo mi vida máxima ha bajado? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Llegaré a los 50 aquí Yo creo que sí, ¿eh? Vale, ¿qué debería subirme? Añade media barra de concentración Esto es importantísimo Eso es importantísimo, tío Va a tener dos... ¿Pero esto qué mierda? ¿En serio va pintando una polla? Hostia, qué bien hecho, tío ¿Os dais cuenta de cómo pinta de verdad? O sea, en cada partida Lo que pinta es diferente Mira, 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 mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Veis cómo va pintando? Hostia, la textura de eso ¿Se la han olvidado o qué? He esquivado dos Pero como que solo ha reconocido una Dios, la que le ha caído Y tú también tienes una weapon, ¿ves? Nah, este juego es la polla, ¿eh? Te lo digo ¿Cómo le he esquivado eso? ¿Qué es que tiene que motivar Saber jugar a esto? Tiene que motivar, hermano Saber esquivar en el momento justo Tiene que quedar todo peliculero, tío Esto en unos días Bueno, en unos días Yo creo que ya Vídeos de peña Que sepa jugar bien Y se haga las pantallas Sin morir a pena Y todo Pero eso tiene que ser la polla ¿Qué cojones? Pero es que el diseño es ¿Esto se puede romper? No ¿Qué pasa? ¿Qué coño he bugueado? ¿Dónde estáis? Bueno, aquí Es que no sé esquivar eso Y mira que me lo han explicado antes, hermano Pues no lo sé ¡Tú muerto a caballo, hermano! ¡No! Es que no veo La cámara se fuma un porrito De vez en cuando, ¿eh? ¡No! 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 Bien esta, ¿eh? Bien esta, tío Pero me noto que es juego muy continuista En el sentido de que Pego Flojo fuerte, esquivo O sea, me cubro Mato Solo hago eso No uso las habilidades, tío No las estoy usando, hermano He desbloqueado 35 habilidades Y no las uso Lo único que hago Hago lo mismo que desde que empecé el juego Hago lo mismo exactamente Pegar, pegar Bloquear Pegar, pegar Bloquear Y ejecutar Es lo único que hago Y no esquivo tampoco Ni hago el dash Ni nada Es que a mí los uno para uno me motivan Uno para uno, sí Vámonos ¿Hay algún arma? Y yo con 42 años Estoy reventado, ¿eh? Esto es tener 42 años, coño Vale Joder, la primera en la putísima Frente, chaval Este muere, ¿eh? ¡Ah! Y eso no es aquí ¿What? L1 abajo para esquivar No puedo pillar un arma de algún sitio ¿Qué se oye? ¿Que hay un puto bicho arriba o qué? L1 y le das abajo arriba Mantén el L1 Eres la persona que mejor he visto jugar la primera run Grande, chuso Que me diga tú eso Que me digas tú Es que se parece mucho al Sekiro, ¿eh? El sistema es muy parecido al puto Sekiro De darle todo el rato al L1 y tal, ¿eh? Vale, a ver Aumenta el equilibrio máximo El equilibrio es la postura, ¿no? Aumenta la ganancia de equilibrio Al esquivar con éxito Tras un desvío Esto me convendría, yo creo Añade otra media barra de concentración También me vendría muy bien Aumenta el daño del arma también ¿Qué es lo que más hago, tío? Pegar con un arma Yo creo que esto me convendría, ¿eh? Yo creo que me convendría ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué he cogido? Porque a veces coges cosas Y el juego no te dice nada, tío He cogido algo Y he escuchado un sonidito Pero no sé qué he hecho Vale, esto está cerrado Ah, estaba bugueado eso ¿En serio? Como eso tiene pinta De que es así, ¿eh? Arte abstracto raro, ¿eh? Son manitas de papel Nada, todo lo que hay aquí Está a precio de flor, yo creo, ¿eh? Absoluta... Uh Pues... Buah Momento palo No sé esquivar, hermano Hoy es oficial No sé esquivar No tengo ni puta idea De esquivar, tío Me va a matar, ¿eh? Ahora No me mata Le pillo el palo Y le reviento la puta boca A tomar por culo No me sale lo de esquivar Lo llevaba uno de los discípulos Hay un código No me sale lo de esquivar, tío Yo le doy Así sin enemigo Si me sale Pero con enemigo Bloqueo Solo bloqueo, tío Pues coño, ¿eh? Máscara extraña Por ahí se puede ir Vale La llave del ascenso Así que será por allí Hay un vídeo de un nota Que se pasa el juego En 40 minutos Con 20 años Ya ves Si, ya te digo De este juego Van a salir vídeos Espectaculares, tío Un tío Que se lo va a hacer El no hit también El chuso, por ejemplo Aquí ya he estado, ¿no? Pues no me estoy enterando Yo de esto Hostia, no me joda Que tengo que dar la vuelta entera Yo he conseguido Una tarjeta Para ir a algún sitio Pero no sé para dónde Ah, era arriba Vale, vale Aquí me he peleado Con el tío este Tío, y cuando te haces Otra run Buah, es que imagínate Terminar la run Sería una mierda, ¿eh? En plan, llegar a los 75 años Y tener que reiniciar Me tocaría la polla, tú De una manera Aunque también lo haría mejor En la segunda, ¿verdad? Tengo que encontrar la llave En la segunda run Que haces Ya sabes, juegas mejor Entonces Llegas a los sitios Con menos años ¿No? Va a pasar ya Seguramente, ¿no? No lo entiendo, tío ¿Qué está pasando? Tío, ¿por dónde hay que ir? Esto está cerrado Por ahí Ah, tengo que saltar Vale, tengo que saltar ¿Qué? No puedo ¿Cómo coño me voy a esperar yo esto? Voy a fumar Oh, Dios mío Soy mucha gente pegándome Y no es justo Me estáis hablando Y no os estoy escuchando Be water, my friend ¿No? No Aquí asesina Mucha peña, hermano Me duelen los dedos No os hacéis una idea De lo que me duelen Los putos dedos, tío Pero con el machete Ah, mira, huyen ¿Eso cómo es? No sé hacerlo, hermano Me cago en tu puta Que no sé hacer esto, hermano Tengo ni puta idea Nah, me mató Vale, por lo menos me suma Un año solo, ¿eh? L1 y abajo Os juro por mi madre Que le estoy dando Al L1 y abajo, tío Os lo juro de verdad, tío No sé cómo explicarlo Pero te juro que le estoy dando No voy a gastar eso ahora Con este tío, yo creo LB y abajo No te veo, hija de puta También es un juego En el que hay que ir muy agro Hostia, su puta madre Y la que me ha dado, chaval Dos oportunidades En la oscuridad No me mola mucho La verdad Me van a follar Hostia, cambio de cámara Visualmente es una sacada De polla, tío Este primero No Échate pa'cá Que no veo Le he esquivado una Eso sí esquivaba, ¿no? No avanza mal la cámara Bien Para recuperar la vida Rajando cuellos Bueno Bueno, bueno, bueno ¡Bueno! Me pongo full vida aquí, ¿eh? Con los minions estos Me pongo aquí full vida Pégame una Eh, what? Me están reventando Oye, a este tío ¿Por qué no le veo la postura, coño? Vale ¿Cómo me lo estoy gozando, eh? Poco se habla Esta zona es para recuperar vida, tío Esta zona es para recuperar vida ¿Ese tío es malo? Joder Y ahora con el machete Bueno, este tío Bueno, este tío a mí Viene No sé cómo lo he hecho, ¿eh? El problema no es hacerlo O sea ¿Ves? Es que no Si supiese lo que estoy haciendo Si lo supiese El esquiva una Pero no sé No sé No sé timearlo yo Lo hago sin querer Esto que polla es, tío ¿What? Hostia Creí que me había muerto Algo, tú Qué puta paranoia ¿Dónde coño estoy? Se ve un poco Una mierda y media Te lo digo Hija de puta Ojalá Me pudieseis ver los dedos, hermano Buah Buah, 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 buah 45 tacos, ¿eh? Nada, ya me la cargo Pero, uff Me ha quitado una vida El hija puta, ¿eh? Me ha aumentado un año El hija de puta, tío 45 tacos Ay, cojones De los morenos Tengo el dedo en el L1 Por si acaso, ¿eh? A los 45 ¿Ya te meten el dedo por el culo? Porfa, que no sea un boss de esquivar Por favor, tío A ver Artísticamente está guapísimo Pero el problema con estas cosas Es que a veces no se ve ¿Sabes lo que te digo? No veo O sea, no ¿Vale? Muy bien Eso de no aumentar años al morir O sea, aumentar solo uno Me refiero Para, cojones O sea, te estás colando Buah Cuarenta y seis tacos Qué chungo es este puto juego, tío Qué chungo es Llave del ascensor Ya lo tengo Ahora puedo usar el ascensor Y todavía no he llegado al Mira cómo estoy, ¿eh? Todavía no he llegado al boss De este nivel, ¿eh? Vale Aumenta el equilibrio máximo Aumenta la ganancia de equilibrio Al esquivar con éxito Aumenta el daño del arma Añade media barra de concentración Equilibrio Que me aumente el equilibrio Arma Esta Vale Árbol de habilidades Tengo mucha experiencia Debería ponerme a desbloquear Habilidades de manera permanente Para Por si hay que reiniciar la run Ya las tenemos Y cuál Es que no uso ninguna, ¿sabes? Esto hay que desbloquearlo, hermano No entiendo lo de por cinco No lo comprendo, tío Hay que darle cinco veces Hostia, entonces Es carísimo Joder, me he quedado a cuarenta Entonces es muy caro, ¿eh? Buah, este es el boss Se vienen los sesenta y pico, ¿eh? Kill build, pero total, ¿eh? Se vienen los sesenta y siete años Tendrá física en la nieve Mientras peleamos Mientras peleamos Eso sería la polla, ¿eh? Las tiene Esto, lógicamente, es de esquivar Esto es de desbloquear, ¿no? Eh, cabrona Vale, cuidado con la postura Que guapada No creo que esto sea solo esto, ¿no? Nada, ni de coña Esto tiene dos fases o tres No me devuelve en vida Esto era el calentamiento, tío Qué ganas tengo Del Elden Ring Viendo estas cosas, ¿eh? De bosses del Hostia, puta La del eyeliner Me dan vida Este juego está muy guapo, hermano Te lo juro por mi madre, ¿eh? Me folla Me folla Pero como no me han follado En mucho tiempo, ¿eh? Esto es dificilísimo, tío Me muero aquí, yo creo Hay que esquivar Eso se puede Eso te lo come cien por cien, ¿no? Hermano No sé esquivar ¿Os dais cuenta cómo le voy a esquivar? Pero no esquivo Porque no sé, tío Es que no sé esquivar 49, ¿eh? Tienes que esquivar Ya, pero no sé si con el R2 O el L1 Eso se come Eso es para desayunar Es que, tío No me jodas, vaya Estoy muerto por lunchagos de mierda Vaya mierda, tío Así no molas, ¿sabes? Aquí me jubilo, ¿eh? Me sube el daño Y me baja la salud 50 tacos Bueno Aquí ya la mato, pero 52 tacos, tío 52 tacos, ¿eh? Está que flipas ¿En serio, Chuso? Qué guapo, además El tema de la progresión Ya no solo que tú aprendas a jugar Sino que eso Conforme vas pillando edad Que en realidad morir no es progresar Pero en parte sí Porque deja a tu personaje ahí Todo viejo, ¿sabes? Coño, ¿qué ha pasado? Hostia ¿A la primera? Sí, sí Es la primera vez que juego esto Me lo he comprado esta mañana He jugado el tutorial He jugado 20 minutos Que lo habéis visto al principio del directo Que mi partida era de 20 minutos Y ahora Se puede practicar también En el sitio este Esto que ha cambiado ¿Tu casa va cambiando? Pues que se entra por allí Se entra por allí ¿Se puede practicar aquí lo de esquivar? Reiniciar situación Pasividad Venga, vamos a ver cómo se esquiva Así, ¿no? Pero yo voy como dándole random Hay que mantener el L1 Es imposible saber Qué brazo te va a pegar Le da random, tío Y tienes suerte Y ya está No puedes saber En qué dirección viene cada golpe Y aprenderte los putos combos, tío Eso es de estar enfermo Eso es de estar Completamente enfermo, tío Vale Si te vas cubriendo Y vas esquivando y tal, tío Se puede hacer, ¿eh? Vale, vamos por la torre ¿Este qué capítulo es? Mira, la zona ocupa El club O sea Uno, dos, tres Cuatro Pero son cinco de verdad Súbete uno permanente Sí, es verdad Debería subirme uno permanente, tío Debería subirme uno permanente Tengo 1900 ¿Y cuál me subo? ¿Qué habilidad me gusta? ¿O cuál uso? ¿Qué habilidad uso mucho, tío? Vale, esto lo tengo para siempre ya La de esquivar ¿Cuál es la de esquivar? Esta No Pie cruzado La de golpear en el suelo La de contraataque en el suelo Esta es muy útil Y lo tiras al suelo a él Esta es la polla Pero no me da el dinero, tío Y me quedan En serio No me jodas, tío ¿Las vidas son para todo el juego? Esto es una fumada, ¿eh? Ahí se han fumado un porro O sea, me quedan dos vidas En lo que me queda de juego Se han fumado un porro Pero yo he muerto más de cinco veces Cada moneda son dos vidas Si mueres con más de setenta años Son diez años por cada vida Ah, entiendo Vale, 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 vale Sí, sesenta y setenta Vale, vale Pero puedo morir Las veces que quiera Puedo morir Catorce veces más Sumándome un año Por cada muerte Pero claro Eso representa diez años de tu vida Entiendo, entiendo Claro, me faltan los sesenta y los setenta Vale, vale, vale Ya estaba yo cagado Digo, ¿en serio, hermano? ¿En serio puedes morir cinco veces en todo el juego? Digo, se han fumado un porro Pero tamaño del Bernabéu, ¿eh? Del tamaño del Bernabéu Y yo, este juego está muy guapo, ¿eh? Este juego está muy guapo, tío Vamos a ver el principio del siguiente nivel Solo verlo, ¿vale? No, no es jugarlo Solo verlo Porque faltan dos capítulos, ¿no? Si faltase uno Pero es que falta este y otro más Que va Faltan dos, sí Falta el cuatro O sea, falta Este es el Sí, el cuatro y el cinco, ¿no? Pues es verdad que es un juego Que si sabes jugarlo Te lo pasas en Nada, en hora y media En hora y media te ha fundido este juego, tío Si sabes hacerlo Me pasa que es la primera vez Welcome 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 ni polla Si me vaya a pegar en algún momento You should have stayed at home He perdido vida en esta, ¿eh? En esta peleita he perdido yo vida, ¿eh? Ascensor Necesito la llave otra vez, ¿no? Eh Subasta de arte Ah, vale Esto no es el Esto no es la tarjeta del ascenso ¿Por aquí? ¿Por dónde coño se va, tío? Uy Me van a caer de arriba, ¿verdad? ¿Quién coño es esa, tío? Que paranoia de juego, ¿eh? Encima vienen con el pestecillo ese raro, tío Bájame eso, por Dios Dame el machetito Es que vicia el puto juego, ¿eh? Engancha el combate Dios, chaval Bien No entiendo cuándo te quitan un año ¿Cuándo te quitan la suma de un año? ¿Cuándo te cargas a todo el mundo sin morir? ¿O cómo va? Los que tienen peste Ah, vale Cada vez que te cargas un enemigo que echa peste Te quitan un año Vale Hay mucha gente aquí ¿Qué ha pasado? Bueno, sí Que venga tu primo también a pegarme ¿No te jodes? Te quiero ejecutar Hay que mantener para esquivar Ya lo he visto ¿Lo habéis visto, no? Cuando he esquivado Hay que mantenerlo No hay que darle Yo es que le doy a L1 así Pa, 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 pa Hay que mantenerlo Pero Juan, pero Juan ¿Qué es, hermano? ¿Por qué de repente hoy os extraña Que sean las 3 de la mañana Y siguen directo Cuando otro día me tiró Hasta las 4 y media, tío? Me cago en la puta que parió, tío Guau, qué putado Esto me ha jodido mucho, eh Primero los minions No Vale Chungo tema Puede que muera ¡No me lo creo! No me lo creo 54 tacos ¿Y yo? Es que Hostia, es que ya Ya cuidado, eh Ya cuidado la vida que quitan, eh 56 con un enemigo de mierda, eh Nah, se viene el incerso, eh Se viene ver el programa de Juan y medio, eh Boom Voy a pillar machetillo Estamos haciendo el rotucanegro en este nivel, eh Por aquí Por aquí Está el chapéu este, ¿no? Efectivamente Odio a estos enemigos, tío Buah, la pata que me ha metido, chaval Esta zona ya es Me cago en la puta madre Aquí estamos Estamos troleando ahora mismo, eh Estamos troleando Simplemente por jugarlo Este nivel debería reiniciarlo incluso, eh Me toquen los huevos, tío Me toquen los huevos, tío Pégame una, porfa Vale ¿Tengo 60 tacos ya o no? 59, tío Vale ¿Tengo que seguir bajando? Creía que tendría que subir, ¿no? Si es una torre La música está muy guapa, eh ¿Qué hago? ¿Van a venir aquí? No me jodan, ¿no? ¿Cómo? 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 No sé esquivar esa mierda, tío 61 años Mira cómo estamos ya, tío No, pero aquí estamos troleando Aquí no estoy jugando al 100% como antes Y el ascenso cayendo Guapísimo, tío ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? paranoia, tío. Un ascensor y acabo aquí en una cueva. ¿Con cuántos años te moría? Con 75, ¿no? Estamos en la mierda, tío. Tengo 61 y me queda este nivel y el siguiente. Estoy más fuera. A partir de los 70, cualquier paliza es muerte. No veo nada. Pasarte este juego con 20 años tiene que ser complicado porque con 20 años eres más débil también a la hora de pegar, ¿no? Pero tienen más vida. Ya, pero hacen menos daño también. Seguro que a alguna gente le conviene morir un poco para llegar a cierta edad en la que hacen un poquito más de daño. ¿Qué te calles, coño? ¿Qué te calles, coño? ¿Qué te calles, coño? Guau, cuidado, que esta tía mete, ¿eh? Pero yo me tomas. Tomar por culo. Vale, santuario de estos. Aumenta la ganancia de concentración, tajo un desvío. Esto creo que es bueno, ¿eh? Añade media barra de concentración. Reinicia el contador de muertes a cero. Nah, no me merece la pena. Porque tengo una, ¿no? Tengo una, no merece la pena, ¿no? Media barra de concentración me salva, ¿eh? Ganancia o reserva. ¿Qué haríais vosotros? Ganancia o reserva de concentración. Es que solo puedes elegir una cosa. En realidad es complicado, ¿eh? Es un poco putada, la verdad. Solo poder mejorar una puta cosa, tío. He desinstalado el juego. No puedo con mi vida. Kite. Por favor, tío. No me jodas. ¿Me estás contando que la has desinstalado, cojones? Primera run que me hago yo y he llegado al penúltimo nivel con 60 años. Tú juegas el doble que yo a mil cosas distintas, tío. Te lo haces con la polla. ¡Eh, ladrillitos! Uf. Hace mucho daño esto, ¿eh? Hostia, tu puta madre. Un poco, ¿eh? Vale, zonita tranquila de recuperar vida, yo creo, ¿eh? Fíjate que no veo. No, 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 no. ¡Ay, qué putada! No tenía postura, ¿no? No tenía postura, tío. Esto me parece la polla. Eso para mí para siempre. Y esto. Para mí para siempre también. Ya no tengo edad para esto, ¿eh? Ya no tengo edad para esto, ¿eh? 63 años, ¿eh? Ya no tengo edad para pelearme con niños, tío. Pero el machete me lo llevo. ¿Qué ha puesto Kite? ¿Que no le he leído? Mira la chepita. ¿Qué dice? ¿Le sale chepita? Es verdad, molaría que te cambiase la postura corporal. Pero la tienes igual, ¿no? Roa tuca negro, tío. Lo vamos a completar con la tontería, ¿eh? Dame esto. Mi padre nunca ha hecho algo malo. De hecho, debería haber hecho mejor. ¡No te decepitas me! ¡No te decepitas! 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 ay qué pena hija de puta me mata la tarjeta del ascensor la postura perdón coño es que estoy ahora como concentrado entonces me echo para adelante tengo que esquivar más me estoy pasando el juego sin esquivar hermano estoy bloqueando nada más y si bloqueas te rompen la postura y si te rompen la postura te tiran al suelo y te matan si supiese esquivar sería la puta polla porque sería además el doble de espectacular que simplemente haciendo parry ¿sabes? vale a recuperar vida pégame que no te quiero matar ahí está vamos a recuperar vida vale seguimos bajando a puta eh door camping un poco ¿no? el sistema de combate es jesucristo tío me recuerda mucho al seguir vale hay que tirarse pero primero esto importante importante esto eh añade media barra de concentración aumenta la ganancia de concentración tras un desvío no sé ni que significa esto que significa que aumenta la ganancia de concentración tras un desvío que es la concentración aumenta la ah la barra azul no me entero ahora a ver esto es la barra azul ¿no? lo del L2 vale coño es muy buena esa habilidad entonces estas habilidades que estoy consiguiendo con las estatuas las mantengo para la siguiente partida si tengo que reiniciar o no no o no estaría muy cheto en verdad o si no claro es que entonces te pasa el juego a la siguiente 100% vamos porque empiezas la siguiente room muy cheto ¿este es el boss de este nivel? lo digo para saber si este es me voy a pasar nivel 4 entonces bueno esta tía seguramente ya si que me mate esta tía seguramente si aquí me muero yo ¿no hay armas? aquí me muero me voy a la mierda aquí bueno encima ya bueno estas cosas a distancia ya esto ya me toca los huevos no nada Vale, por lo menos es un año solo, ¿eh? 64 No llego yo, ¿eh? No llego al final Me quedo a las puertas del final, tío Ah, venga, eso era abajo He saltado a ese, ¿eh? No lo habéis visto, pero lo he saltado En la fase 2 caigo, sí Pues sí que es difícil, ¿eh? Pasárselo esto a la primera, tío Sí que es difícil Si supiese esquivar Tengo la confianza de verdad de que me lo paso Si supiese esquivar Pero solo bloqueando Qué fea, coño No hay ningún arma, tío ¿En serio? Bueno, eso ha sido una fumada de porrito, ¿eh? Me parece a mí Hija de puta Deja de pegar Que no, hombre, que no Me rompe la postura Me la va a romper Ahí, me la rompió Vale, está bien, está bien No Para, para, coño O sea, escucha Bueno No subo edad ahora, ¿eh? O sea, que no pasa nada Solo es un año Me lo paso entonces a 65 Bueno, voy a llegar al nivel final Con casi 70 años Joder, hermano De verdad te lo digo Está muerta Está muerta, yo creo Está muerta Mátala ya Hemos llegado al nivel final Con 65 años Tengo hasta los 75 Es que me habéis dicho Que a los 70 mueres De una paliza Ah, es hasta los 70 Buah Qué pena Lo dudo, ¿eh? Lo dudo, lo dudo, lo dudo Lo dudo muchísimo En 5 años Lo dudo, tío Lo dudo Qué pena, tío Me he quedado a las putas puertas En verdad, ¿eh? A ver, todavía no he perdido Pero El nivel último Solo tener 5 años de margen Para morir Puff No sé yo, eh No sé yo, tío Esto lo tenemos ya permanente Esto lo quiero permanente No, me he quedado a las puertas Son muertos Al boss llego Y yo lo intentamos Son las 3 y media Nos queda el último Puto nivel del juego No me puedo creer Os lo juro Que yo me esté pasando esto, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Queda el último puto nivel El santuario Bueno Decidme Confirmadme, porfa Que este es el último Lo digo porque Si este es al antepenúltimo Entonces no sigo Si es el último nivel Tenemos 65 años Y podemos pasarnos el juego A la primera Traijardeando como un hijo de puta Y concentrándome Es el último Me voy a echar para adelante, ¿vale? No me digáis nada de la postura Sé que esta no es la correcta Pero escúchame Tengo que estar concentrado, tío Tengo que intentar no morir con los chavales del principio No los pochos Tengo que intentar reservarme los 5 años para el boss Y eso va a ser muy complicado Eso va a ser muy complicado Este primero Ya me puede hacer aumentar 3 años Perfectamente, ¿eh? Sin broma No creo que te haya yo preguntado, ¿verdad? O si te pregunta Vale, ha dicho que subamos, ¿no? Aquí hace falta una tarjeta Hija puta No me tendrías que haber dado, la verdad Bueno, recuperamos vida No hit, ¿no? Cero, bien Eso hay que mantenerlo ahí en cero, tío Si lo mantenemos en cero hay posibilidades, ¿eh? Si lo mantenemos en cero hay posibilidades, ¿vale? Aumenta la ganancia de equilibrio al esquivar con éxito El equilibrio no es la concentración Esto que es la postura Esto, 100% Más barra de hacer gilipolleces de estas de quita mucha vida, tío Voy tryhard, ¿eh, señores? Si me notáis más callado y tal Voy a ir tryhard, tío Voy a ir concentrado Porque hacerme esto va a ser un hito, te lo juro, ¿eh? O sea, es un hito por lo que me decís vosotros, ¿eh? Si no... A mí nadie me dice que este juego es muy difícil Y que es muy complicado pasar a ser la primera Y yo voy tranquilo ahora mismo Pero claro, ahora voy motivado porque me creo el puto amo, ¿sabes? De que me he hecho esto a la primera Tío, sin desmerecer Porque ahora mismo está haciendo solo pelear y tal Te lo juro, el diseño, ¿eh? El diseño de los escenarios es la puta polla La de arriba va a ser la tocha, ¿verdad? Esa es la que se le... A esa le va a salir peste, yo creo Ya has meditado Baja Cagada No Esto... Muy complicado esto Estoy muerto No, era la otra, gilipollas No me lo creo Esta sí cae... ¡No! Iba a caer Venga, lo intentamos Vamos hasta el final Hasta morir Vamos a luchar hasta morir Aunque no lleguemos Por favor, señora Tampoco te motive Sabes lo que te quiero decir Está bien, eres muy buena, pero... ¿Qué? No Dios mío, tío Cuatro años tenemos Cuatro años para el boss final Y para todo lo que queda de nivel Que va, 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 que va Es un honor y le parto la voz ¿What? Venga, me una bolsa Estamos fuera Estamos fuerísima Qué pena, tío Eh Para mejorar aquí, rápido Yo creo que es Vale, eres uno, porfa No me lo creo Oye, es que no os veo venir Por la puta cámara Hay enemigos que me los hago perfectos No, este no sé hacerlo, tío Oye No, tío No sé hacer eso, hermano Qué coraje de puto ataque de mierda, tío Siempre me da, hermano Ese ataque de mierda siempre me da, tío Ay, qué pena, tío 68 Mientras eso se mantenga a cero La llave del jardín Hasta aquí hemos llegado, eh, señores A 68 Nos hemos quedado a las puertas Mira la barba Mira qué cara, tío Es que no sé por dónde es tampoco, tío Me dice uno Si hubiese subido directo Como si yo supiese cuál es el camino, ¿sabes? No tengo ni zorra, tío Un arma me vendría de puta madre, tío Ahí estoy viendo un ladrillo No, mata No, mata Eh, le he dado a ejecutar Ah Cojones, tío Ay, qué pena Ese ataque de mierda, tío Eso puedo basearlo Así, ¿no? Lo puedo dashear, vale Uf, pues ya voy con poca vida, eh Bueno, mira quién está aquí Por favor, tío Lo que ha tardado en morir La puta madre Dame el palo ¿Dónde está tu palo, hijo de puta? No me jodas que sea yo la mierda el palo, tío Hostia, mira dónde ha acabado el palo, tú Vámonos O este era otro Necesito vida, eh Vale, otra estatuita por ahí ¿Cuánto queda para el boss, tío? Ya estoy en el boss He llegado 68 años ¿Cuánta vida tengo, tío? Time has passed since the days I treat you We were family At least, that's what I believed But then, during my darkest days Her father revealed his true self He never cared about us He cast me out He abandoned us Hijo de puta ¿Qué fuerza tienes en la mano para matar a un pájaro así, tío? Venga, full concentración ahora mismo, tío, si no Pobrecillo, coño Ah, no, está vivo Es sin armas Ah, yo tampoco Yo sí tengo No puedes concentrarte en él ¿Cómo? Cuidado Vale, eso como coño lo... ¿Por qué no puedo concentrarme en él? Vale, es lento Le puedes liar con esto Puede recuperar así postura Nooo No puedo hacerle concentración Estamos fuera, eh Estamos fuera, hermano Y he cruzado ¿Cuál era la habilidad que yo me quería quedar para siempre? Es parry puro y duro, sí Esta, ¿no? 69 años Solo tengo una vida, ¿no? Nos quedamos en el bot final Ha estado bien, ¿eh? Ha estado guapísimo, la verdad Vale, me olvido de la puta concentración entonces, ¿no? No No Pero pega la patada, hijo de la gran puta Dos Estamos fuera, ¿no? Última vida es esta, ¿no? Try again Try harder Come on Try harder, you fool No veo la postura que quita, ¿eh? ¿Dónde mató a tu padre? ¿Dónde mató a tu padre? ¿Controlo al otro? Ah ¿Te imaginas? Una vida Es que No me puedo concentrar en él, tío Qué putada, de verdad Tío, fuerísima Esto ya es Esto es muy chungo, ¿eh? Si hubiese venido con más margen de vida Me lo hago Pero así Así que va Si le doy a reintentar ¿Qué pasa? ¿Dónde aparezco? Ah, y me puedo volver a hacer el santuario con 65 años, ¿vale? Si llegamos con 65 Si llegamos con 65 nos lo hacemos, ¿eh? Pero hay que hacerse todo el nivel entero Y yo, hermano Primer intento de este juego He llegado a la segunda fase del boss final, ¿eh? A la segunda fase del boss final, ¿eh? Inicios desde ahí Ya, pero no desde delante de la puerta del boss No, lógicamente Inicio con 65 años Sí Según la edad en la que te hayas quedado Pero ahora tienes las llaves para ir directo No me lo creo Si puedo ir directo voy, ¿eh? Buah, no me acuerdo del camino Mentira, ¿no? Invent No me hagáis esta ilusión, por favor No me pongáis la mierda en los labios, tío ¿Puedo correr? ¿Puedo rushearme el nivel para llegar al boss? Sin pegarme, ¿no? No, no, no me voy a pegar con nadie Bueno, me tengo que pegar con este, ¿no? Vale, creo que tengo que hacérmelo... Sí Hay que hacérselo pegando ¿No? Es que si no, no entras Básicamente Hostia, no me jodas Vale, no hay que pegarse con tanta gente entonces, ¿eh? Mi hermano, no veo La puta de calera, ¿eh? Se ha bugueado, ¿verdad? Se ha bugueado, ¿verdad? No me lo puedo creer ¿Qué no? No me había matado Me he caído por la escalera Había un bug raro de colisiones ahí Y el juego me ha matado Pero no debería haber muerto ahí Estoy también mayor Eso es verdad Si no pego, no me pegan Eso es mentira, hermano Hombre, claro que me quieren pegar, cojones No me van a querer pegar, coño Vamos a usar la concentración Porque con el boss no se puede No puedes pasar de largo, tío Es una putada Porque molaría un huevo El poder rushearlo, ¿sabes? Pero claro, también Está chetillo, ¿eh? Dios, deja de esquivar Mi hijo de la gran puta No vea Qué putada Hemos llegado con poca vida, ¿eh? Pero se puede llegar, ¿eh? Hemos llegado con 66 ahora Ah, ¿y eso pa' qué? Si este boss no se puede Soy gilipollas, loco Ah, no, te regenera la vida Vale, guay ¿Conviene ir con palo o sin palo? Si tú esperas, yo espero Eso no lo comprendo Es que no comprendo la mecánica ¿Cómo me hace eso, tío? ¿Cómo coño me hace eso? Me rompe la postura, ¿eh? ¿No? Aquí pasa como en el Sekiro, tío Juegas tanto a veces Y juegas tan seguido Que tu cabeza se bloquea Y juegas peor Al final que al principio ¿Sabéis lo que os digo? Nada, lo de la postura Es una puta locura Y al día siguiente lo hace a la primera Ahí estamos Justo, tío Eso pasa un montón en estos juegos Que tu cabeza se satura de mierda, ¿sabes? De tanto intentarlo y tal De tanto tiempo haciendo lo mismo Me mola que la última pelea sea así, ¿eh? A puñetazo limpio y ya está Esa pata No lo entiendo, tío No sé cómo me pega el stun ese Es que no lo entiendo No lo comprendo, tío Eh, pero te lo he esquivado ahí, ¿no? O sea, le he dado al... Vale Vale Dos vidas Dos vidas Pero esta fase es una locura Nada Te hace técnicas Que tú puedes aprender durante el juego Eso está guapo, ¿eh? Último intento Gírame la cámara, por favor Te lo pido que no veo Uf Estoy en una mierda Se puede, ¿eh? Esto con práctica se hace Esto con práctica se hace, tío Ha estado bien A mí El hecho de haber llegado al final Ve directo, pero a ver Vamos a intentarlo ¿Puedo ir sin pelear? Es chungo, es chungo Es chungo, tío Es que no se puede ir sin pelear, ¿no? No voy a correr Y pasar de los enemigos Vamos a intentar que no nos maten los enemigos Vamos a hacer la última, ¿vale? Vamos a hacer la última Que llevo ocho putas horas Son las cuatro de la mañana Y yo no tengo la cabeza como la tenía Al principio del juego, ¿sabes? Ya la tengo más... Más saturada Ya hago más tonterías Ya hago más cosas que no tienen lógica Antes estaba mucho más concentrado Mira, aquí no puedo pasar sin matar a este tío ¿Vale? O sea, como puedes comprobar Este tío tiene que morir, ¿vale? Luego tú corres 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 Y esta gente me va a querer pegar Es que decís tontería Porque esta gente no va a dejarme pasar El fin de la mañana ¡Para! ¡Para! ¡Gracias! os estáis motivando os lo digo que os estáis motivando ah, que pena que pena más grande tío, que putada a ver, es una muerte solo, tampoco pasa nada llega con 66 está bien hay que esquivar eso, no esquivo nada llevo todo el juego sin esquivar, eh, pensarlo tío una puta mecánica clave del juego no la he usado en todo el puto juego tío hay algún arma, no hay nada en la escalera no tío y yo para vale vale con 66 podremos como se tira un arma se puede tirar de alguna forma me gustaría soltarla tío hostia, que se la tiras a él me acabo de enterar de eso primer intento que he hecho de esquivar, eh que he leído a uno pero esquiva más he esquivado y me ha matado os dais cuenta tío primer intento que hago de esquivar y me mata he leído a un chavalillo esquiva esquivo y me mata que es todo lo que tienes después de ocho y 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 hermano es que mira la postura que quita el hijo de puta tío que va y 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 Pero tío, no entiendo Un poco raro eso A la segunda fase llego Bueno, a lo mejor no, eh Pero da igual, porque he llegado con una vida O sea, me va a matar otra vez, lógicamente Si supiese esquivar Recupero un poco Si tú lo dices A mí, Mir Es que, y yo También tened en cuenta la de horas que llevo ¿Sabes? Me lo he hecho todo seguido hasta el final Yo no pensaba para nada Llegar a la segunda fase del boss final En mi primera run Nunca Teniendo en cuenta lo que yo leí y tal Digo, entonces serán Tres directos, ¿sabes? Pasándome esto Y ha sido casi uno Pero es complicado Si lo practicamos y tal Tenemos 65 años Se puede Se puede Podríamos morir 3-4 veces en el boss Y si practicamos la primera fase Y podemos morir 3-4 veces en la segunda Nos lo hacemos 100% Seguro Seguro, seguro, seguro 100% seguro, tío Juegazo, la verdad Una pena que sea tan cortito También por la propia naturaleza del juego Le pega ser así de corto Si este juego dura 20-30 horas Acabas hasta la polla La verdad Si durase el juego tantísimo Acabarías hasta la polla Tiene sentido que sea corto Y que sea tan complicado Para que la peña que lo juegue Lo masterice, ¿sabes? Se sale así, ¿no? Por cierto Muy guapo, tío De verdad, ¿eh? Una sorpresa, la verdad Yo ya Hacía tiempo que lo esperaba Desde que lo enseñaron en el E3 Pero no sabía que iba a ser así de bueno La verdad Pues, señores Ha estado muy guapo, la verdad El último boss este Yo supongo que nos lo pasaremos en directo Porque o en uno de los directos de estos días En vez de dedicar el principio a otra cosa Dedicamos el principio a pasarnos el boss Y lo dejamos ya terminado el Sifu Así que... Nada Muchas gracias a todos por estar Otro día más como siempre Me lo he pasado muy guapo Y hoy Probablemente mañana no haga directo, ¿vale? Son las 4 de la mañana Probablemente mañana no haga Porque tengo que hacer un montón de cosas De mi vida normal Pero el miércoles ya volvemos Pero mañana Necesito tomármelo O sea, no libre Porque voy a estar haciendo cosas Pero necesito No tener en la mente Tener que hacer directo Para que me dé tiempo A mí hacer mis cosas, ¿vale? Así que eso, señores Gracias como siempre Que descanséis Nos vemos pasado mañana No sé con qué No sé con qué No sé con qué Tener la mente